Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Estará mucho mejor ¿Qué tal amigos de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado? Yo soy Perla Zapata y en esta ocasión vamos a hacer un cubo con la técnica de origami Un cubo como el que tenemos aquí Y para ello necesitamos 6 hojas perfectamente cuadradas Y les voy a enseñar cómo se van doblando Vamos primero a doblar por la mitad Marcamos perfectamente bien Después abrimos y doblamos nuevamente cada una de estas mitades a la mitad hacia el centro De esta manera Y llevamos hasta la línea que marcamos aquí en medio Vamos a marcar Y posteriormente estas líneas que acabamos de doblar Las vamos a llevar también nuevamente a la línea central De esta manera La otra también Y vamos a marcar Y si se dan cuenta nos quedaron aquí unas pestañas Las cuales vamos a señalar brevemente de esta manera Doblamos a la mitad Y hacemos aquí unas pequeñas marcas Una en cada lado de la hoja Bien Posteriormente Esa señalización que acabamos de hacer Nos va a servir para doblar estos extremos que tenemos aquí Los vamos a doblar hacia la mitad de la hoja Sobre esa seña De esta manera Vamos a doblar a marcar perfectamente bien Y ahora estas esquinas que se encuentran aquí en la hoja Las vamos a doblar en diagonal Para que nuestra figura quede de dos colores Doblamos la esquina en diagonal hacia adentro También la otra Las otras dos que están de este lado Y nos queda de esta manera Y esto es todo el doblez que vamos a hacer de nuestra figura Ahora vamos a proceder a formarla Yo aquí ya tengo mis piezas dobladas previamente Vamos a iniciar Les comento Dentro de estas pequeñas covachitas que le hicimos a la hoja Ahí vamos a ir insertando los extremos de nuestras hojas Entonces aquí vamos con la primera y la segunda Así Ahora aquí vamos a formar una esquina con una tercera hoja Metemos aquí en esta covachita la tercera hoja Y aquí de este lado Nos queda una La metemos también De esta manera Que tenemos ya terminado nuestro cubo Espero que les haya gustado Que lo practiquen Y acuérdense Quédate en casa